desembarca en la pantalla del 7 modo Nancy Guerrero, por supuesto con la conducción de ella, Nancy Guerrero, a quien desde ya le vamos a dar la bienvenida, la recibimos con un cálido aplauso, bienvenida a Nancy, ¿cómo estás? Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días, qué placer de saludarlos desde Miami y tener, bueno, darle gracias a Dios por tener esa posibilidad de mostrar el programa en modo Nancy Guerrero a través de las pantallas de Canal 7, qué rico, la verdad para mí es un placer. Sábado a las 15 por la pantalla del 7, mira, las imágenes ya te adelantan un poquito de qué se trata en modo Nancy Guerrero.